¡Aquí van a dejar con Design Veracruz! Buen fin de semana para todos vamos a hacer esta culata una escopeta va a ser en acabado Real3 o ramas y hojas como quieran llamarles ustedes vamos a aplicar el activador y esta es la inyección i y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.